Un camión que transportaba naranjas ha volcado esta tarde en la A7 en sentido Murcia entre los municipios de Alhama y Librilla. En un principio el tráfico quedó colapsado en ambos sentidos de la autovía. La rápida intervención de los servicios de emergencias ha facilitado el restablecimiento del tráfico en sentido Lorca mientras los operarios de mantenimiento de carretera se han afanado en la retirada del camión y la mercancía del pavimento. Aún se desconocen las causas del vuelco del camión, cuyo conductor ha resultado ileso. Atendido por los servicios sanitarios, el hombre de 44 años no ha necesitado atención médica especializada, según informa el 112 de la región de Murcia. El servicio de bomberos se ha desplazado al lugar del accidente por el derrame de parte del combustible del camión en el pavimento. Una vez retirado el gasoil, los operarios de carretera se han valido de varias grúas para retirar la cabeza tractora del camión y más tarde la batea que ha quedado completamente destrozada. La Guardia Civil de Tráfico ha habilitado un desvío alternativo por la ramal 2 desde el kilómetro 601 de la autovía por la carretera del Cañarico, Sangonera-La Verde y El Palmar. La Guardia Civil de Tráfico ha habilitado un desvío alternativo por la carretera del